Santos, estén muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Menor 2 Central. Como es de costumbre, me encuentro con mi compañera Ángela Rayman y le vamos a dar a conocer las noticias más relevantes de la semana. ¿Cómo te encuentras, Ángela, el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Mariana? Me alegro. Yo también me encuentro súper bien. Vamos con los titulares. Audio Channel Derecho Marítimo vuelve a solicitar el presidente de Bolivia frente a la Asamblea General de la ONU. Corea del Norte amenaza a Estados Unidos y acusa a Donald Trump de llevar consigo una misión suicida. Perrita se transforma en figura pública de esperanza en los rescates de México tras el terremoto 7.2 que azotó al país norteamericano. Hernán Caputo entregó el listado de los 21 jóvenes sub-17 que participarán en el Mundial India 2018. Vamos con la primera noticia. En su última etapa se encuentra la demanda realizada por Bolivia ante el Tribunal de la Haya. El presidente boliviano Evo Morales aprovechó la instancia para referirse a nuestra nación y acusó a Chile de mentir frente a la ONU. Durante su intervención recalcó sus peticiones sobre el derecho legítimo de acceso soberano al Océano Pacífico. A su vez solicitó ayuda y apoyo a todos los participantes de la Asamblea a que lo acompañen en su propósito de paz y justicia. Ante la postura de Bolivia, Chile afirmó que los dichos nombrados por Evo Morales se encontraban repletos de afirmaciones jurídicas infundadas y que no existe derecho alguno a tener acceso al mar desde ningún punto de vista, ni en los hechos, ni al derecho. Por consiguiente, el mandatario boliviano reaccionó y manifestó vía Twitter que Chile miente ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia de la Haya les dará finalmente la razón. Pasando a otras noticias, le contamos que el canciller del país asiático ante la ONU se refirió el sábado 23 a los constantes acosos que ha recibido por parte de Estados Unidos. Afirmó que Corea del Norte es un estado nuclear responsable, pero que adoptará las medidas preventivas necesarias si es que Estados Unidos quiere llevar a cabo ataques en contra de su país. Las guerreras palabras utilizadas por RIS tienen su origen luego de que Estados Unidos se refiriera a Kim Jong-un como a un hombre poete que está adentrándose en una misión suicida. Corea del Norte afirmó no desviar su camino nuclear a pesar de las constantes amenazas impuestas por Washington. De hecho, su posición hasta el momento es más imponente que nunca, así lo demuestran los últimos ensayos nucleares realizados en estas últimas semanas. Por último, Kim se refirió a Donald Trump con fuertes palabras tratándolo nada más ni nada menos que un trastornado mental repleto de megalomanía y afirmó que no bajarán los brazos por nada del mundo. Lele, viendo una noticia un poquito más linda te voy a contar algo súper, súper tierno. Fira es el nombre de una perrita rescatista que se volvió una esperanza de luz para todos los mexicanos luego del terrible terremoto 7.2 que azotó al país norteamericano. La labradora es experta en detectar personas que se encuentran aún con vida atrapadas en los escombros. No solo es destacada por su labor en México, sino también por su ayuda de rescate en el pasado terremoto que sacudió a Ecuador. Alegría, ternura y esperanza son solo una de las miles de manifestaciones y halagos que hay para esta heroína por parte de los soldados y ciudadanos para felicitar a la estrella rescatista de México. Y por último le contamos que nos encontramos con Matías Méndez que nos contará acerca de los 21 jóvenes sub-17 que participaron del Mundial India 2018. Adelante Matías. Interesante, hola Matías. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Hola, Mariano. ¿Me encuentras muy bien? Muy bien, gracias también. Adelante, todo tuyo. Bueno, les cuento. Hernán Caputo, el entrenador de la sección chilena sub-17 ya lleva el nombre de los 21 jugadores que disfrutarán el Mundial de India 2018. Chile, en este desafío internacional se enfrentará a Inglaterra, Irak y México por el grupo de ellos. Echemos nominados por Caputo el único jugador que juega en el tranchero Jairo Vázquez estudiantes de la plata. Los demás muchachos provienen de la Universidad de Chile Universidad Católica y Colo Colo. A excepción de Matías Silva quien es el único jugador de segunda edición llamado A excepción proveniente de San Felipe. El jugador que se llevará a varias miradas por su habilidad con el balón es Pedro Campos que va ante el sudamericano sub-17 fue quien más participó del juego de la selección. Este domingo 8 de octubre Chile disputará el duelo contra Inglaterra en la ciudad de Calcuta. Este duelo fue llamado el de los Titanes ya que dentro del grupo F son los dos equipos más grandes que se pueden encontrar. Volvemos contigo, Mariano. Muchas gracias, Matías. Quedó espectacular tu nota. Hasta la próxima. Y bueno, vamos cerrando ya el nuevo capítulo de Menos 2 Central. Les agradecemos por haberse formado con nosotros. Recuerden seguirnos por YouTube y por nuestra página web oficial. Así es, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan una bonita semana. ¡Gracias! 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 Gracias.